Bueno, es un placer hacer esto para vosotros y el enfoque que le voy a dar va a ser un enfoque crítico porque aquí se ha hecho ya bastante. Ya podemos mirar por el retroviso de al menos dos, tres años desde que se empezó a implantar lo que se ha llamado la transición energética, con especial hincapié en una transición ecológica que abarcaría un cambio radical en las relaciones económicas, etc., que es lo que se decía en 2019, pero lo que ha acabado es siendo una burbuja, una burbuja que se ha dejado en manos de grandes multinacionales y que finalmente va a estar condenada a fracaso. De hecho, se está condenando a fracaso porque no hay más clara evidencia que en cuanto hemos tenido cualquier problema, como fue el verano pasado, con las inundaciones de Alemania, con la gran sequía que azotó primero Estados Unidos y luego parte de Europa, pero sobre todo este año 2022, el verano de 2022, con seis olas de calor consecutivas, sobre todo en Europa, en Centro Europa, que afectó especialmente a Francia, Italia, Alemania y España, también a otros países, por supuesto, y que finalmente lo que se hizo fue tirarse al carbón. Es decir, que los aires acondicionados y toda la red energética se intentó solventar en vez de, como se había prometido, a través de unos recursos de eficiencia y supuestamente renovables, se hizo más combustibles fósiles y además el peor de los combustibles fósiles. Por si era poco, hace mes y poco, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, lo que hizo fue decidir que la energía nuclear y el gas son energías verdes. Es decir, que se abre la puerta a más inversiones en ellas cuando vamos a ver que tenemos un problema de suministro que no tiene nada que ver con la guerra de Ucrania, ni tiene nada que ver con la irrupción de la pandemia mundial declarada por la OMS de COVID-19, sino que ya venía de antes. Vamos a hacer un repaso a ello. Y bueno, yo voy a hablar muy claro, no me ando con tonterías. Soy muy directo, esto me ha traído muy buenos amigos y también muy buenos enemigos, pero voy a decir las cosas tal cual, con datos tal cual son y no sin edulcorar en absoluto la información. Voy a compartir pantalla, ¿vale? Allá voy. No sé si me decís si se ve. Uy, perdón. Todavía. En negro, ¿verdad? Sí. A ver, voy. Ahora, ¿no? Todavía. No ven una... No, no, se ha salido el mensaje que estás compartiendo. Ah, no, todavía no, todavía no. A ver, compartir pantalla. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Sí, sí, ahora sí. Muy bien, pues venga, adelante. Me enrolla mucho, me mandáis un... No se pueden pegar palos por aquí, ¿no? Pero vamos, que salga un puño por la pantalla o algo así. Pero, vamos, que podéis en cualquier momento, me encantaría además porque estas videoconferencias lo que tienes que son tan frías, tan inhumanas, ¿no? Porque yo he dado muchos cursos, sobre todo después de la pandemia, a estamentos oficiales, del gobierno de Navarra, de protección civil y, bueno, pues de colegios profesionales. Y realmente es una sensación de soledad brutal lo que produce estar enfrente de una webcam cuando no ves a nadie. Sabes que hay, pone aquí, 14 personas ahí, pero no ves a nadie, ¿no? Entonces, bueno, sí que de vez en cuando una cierta interacción le da humanidad a esto. Así que os invito a que me molestéis todo lo que queráis, ¿vale? Bueno, aquí esta diapo que ya la habéis visto, os la presentó el otro día Juan, que lo he dicho perfectamente como lo hizo. Pues ya veis, aquí tenéis, esta es la evolución energética del ser humano en los últimos 200 años, ¿no? Como veis, la parte de abajo es la biomasa, la tradicional biomasa donde metemos todo lo que es la madera, los animales, nuestros propios cuerpos, la esclavitud, mismamente. Es decir, todo lo que funcionó, que sepáis que hoy es el día que más estadosáis en la historia de la humanidad. Aproximadamente unos 30 millones ya de esclavos, de los cuales una tercera parte son niños que trabajan sobre todo en el sector textil. Y ya, bueno, a principios del siglo XIX, luego hablaremos un poco de la historia de España, cómo aparece todo esto, porque aparece aquí en el siglo XVI. En el siglo XVI empezamos a introducir cosas no renovables. Es decir, que si esto era lo primero renovable que hemos utilizado, la biomasa, pronto os puedo decir que, sobre todo ya os digo, en el siglo XVI ya empezó a utilizarse, pero no adquiere una importancia relevante hasta mediados prácticamente del siglo XIX y, bueno, principios del XX, ¿no? Cuando podemos hablar de que ya más de la mitad de la energía que consumimos en el mundo es de origen no renovable y parte sigue siendo renovable. Bueno, aquí lo que se produce es la rotura del círculo de nuestra relación circular, tanto económica como de relaciones naturales, etc., con el planeta. Con el planeta me refiero a todo con otros animales que también viven en nuestros hábitats cercanos, etc. Esta rotura circular, hasta aquí toda la energía o toda la relación era circular, es decir, llovía, el río, esa lluvia iba por el río, movía un molino, ese molino hacía pan, ese pan se comía, ese excremento, igual, luego, tanto de los animales como de las personas, volvía a la Tierra, volvía a circular y todo era circular. Es decir, se producía siempre una cosa circular porque toda la energía era renovable, todo estaba dentro de un círculo que no producía ningún desecho. Pero, justo, justo, a partir de la entrada del carbón, tenemos el primer desecho. Es una cosa que el planeta no conocía previamente. El desecho es una invención moderna, el desecho aparece justo, justo cuando se rompe el círculo renovable, y entonces lo que tenemos es que, primero, el desecho va a una cosa llamado sumidero o basurero. Nuestros basureros favoritos son principalmente la atmósfera y los océanos, la hidrosfera, tanto ríos como océanos, y, bueno, pues eso se va incrementando, incrementando, hasta que ha inventado ya bien el siglo XX, en mediados del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, aparece de forma súbita, con una sumida increíble, que mucho más que la del carbón, lo que es el petróleo, ¿no? El petróleo es una cosa muy versátil, maravillosa, que tiene una cantidad de energía tremenda y que se puede llevar de un lado para otro. Y, bueno, pues aquí empieza lo que es el crecimiento o la gran aceleración. Pronto descubrimos que también podemos manejar el gas, y entonces, bueno, ya viene entrado el siglo XX, finales sobre todo del siglo XX, el gas toma las riendas de mucha de la parte económica, de relaciones entre unos seres humanos y otros, y con el planeta, ¿no? Y ya, últimamente, al final, pues entran unos factores nuevos, que son otras renovables, y los biofuels modernos, que fueron un desastre, y sobre todo aquí habría que destacar la energía solar, la energía eólica y la energía hidroeléctrica, ¿no? Como veis, la energía nuclear es muy poquito, supone, aparece después de la Segunda Guerra Mundial, pero supone, a la baja, un 4,2%, un 4,4% de la energía que gastamos, con lo cual le vamos a dedicar a la energía nuclear exactamente lo mismo que un 4% máximo de esta ponencia, ¿no? Que no merece más, puesto que es lo que hay, ¿no? Y aparte que ya os digo, a la baja, ¿no? Bien, como veis, aquí no hay ninguna sustitución en los últimos años, y esto es, vamos al grano, para decir que las tecnologías de captación de energía renovable no han venido a sustituir a las fósiles, sino que se han añadido al mix, es decir, somos unos yonkies de la energía, y al final lo que hemos hecho es que la eólica y solar, que juntas apenas suponen el 6,97%, han venido a añadirse a todo este mix. Bien, esto trae un problema, y lo vamos a ver ahora, ¿no? Y es que, más o menos, siguiendo a Antonio Turiel, en esta exposición que hizo hace muchos años, ahora mismo en el planeta Tierra gastamos unos 617 hexajulios de energía, ¿no? Esto quiere decir que es aproximadamente la energía que nos envía el Sol partida por 10.000, dividida entre 10.000, ¿no? Como todavía así no se entiende muy bien, esto equivalente a una potencia media de los 20 teravatios, ¿no? Y esto viene a ser que si unos 2.700 vatios, si lo dividimos entre los 8.000 millones de personas que somos en este planeta, tocaríamos a unos 2.700 vatios por persona en el planeta, ¿no? Con todo esto que acabamos de ver, todos estos combustibles, ¿no? Fósiles, no fósiles, etc. Esto, si suponemos que una persona sana, normal y corriente, en 24 horas funcionando y haciendo ejercicio, es capaz de producir 100 vatios, querría decir que si dividimos los 2.700 entre 100, tendríamos que cada uno de nosotros ahora mismo tiene 27 esclavos energéticos virtuales trabajando, simplemente por no hacer nada. Yo por estar aquí hablando con ustedes, pero tengo el frigorífico guardando cosas, y, bueno, por supuesto hay otras cosas por la casa, más la comunidad donde yo vivo, etc., pues que tiene una serie de gastos energéticos. Todo esto forma parte de 27 personas sanas, 24 horas al día, 365 días al año, trabajando simplemente para mí y para cada uno de ustedes. El problema está que esto no está igualmente repartido en el planeta, así que hay territorios, como puedan ser, por ejemplo, los Estados Unidos de América, donde en vez de 27 disponen de 200 y pico, en algunos casos, por ejemplo, en Alemania, 80 y tantos, ahora mismo en el Estado español andaríamos por unos 45, y así, bueno, podemos ir bajando hasta que llegamos a países muy en vías de desarrollo, o en donde se vive, pues con lo mínimo, donde podrían tener dos, ¿no? Hablamos de Sudán, en algunas zonas del cuerno de África, etc. Bien, esos 27 esclavos que tenemos cada uno no es ninguna tontería, porque hoy tenemos precisamente 27 millones de esclavos en el mundo, que estos son datos de la ONU, y que, bueno, es la época en que es la cifra más grande conocida a la humanidad, y de ellos, ya decía que un tercio son niños, es decir, esto se considera biomasa todavía. Justo al terminar el año 2021, recibimos este trabajo, esta publicación en Apply Energy, que ha sido una revelación muy buena de cómo ha ido evolucionando todo eso que acabo de contar. Pero vamos a fijarnos en la rebanada de los últimos 50 años. Ya sabéis, me imagino que os habrán hablado de que en el año 1972 se publican los límites del crecimiento, y este año estamos celebrando los 50 años, en el año 2022, de la publicación de este trabajo por el Club de Roma, vamos a través del MIT del Massachusetts Institute of Technology, que, bueno, pues dio una serie de pautas de cómo iba a venir el futuro y va acertando una pauta. Bueno, vamos a fijarnos aquí solamente en la energía que nos produce o que nos devuelve, el petróleo, que ha sido el gran milagro o la gran anomalía histórica que ha roto ese círculo del que hablaba. En los últimos 50 años, como podéis ver, hubo un aumento importante hasta el año 80, donde apareció la primera crisis, hay la crisis del año 73, que está aquí bien dibujada, pero, pronto, como veis, esta parte gris oscuro vendría a ser los petróleos convencionales de toda la vida, el petróleo bueno, el de siempre, que ya está en plena decadencia. Como nosotros éramos unos yonkis, acabamos de ver que todo lo vamos añadiendo al mix energético, pues fuimos descubriendo que con nuevas tecnologías podríamos alcanzar otras zonas, y así aparecen en estos casos los campos offshore, es decir, que están a 300 y 500 metros de profundidad, ya en plataforma marina, y poco a poco vamos aumentando más cosas, que son estas franjas de colores, como el fracking, las arenas bituminosas de Canadá, la franja del orinoco, etcétera, cosas que son pequeñas, pero que vienen acompañadas simplemente que hacen crecer esto. Pero a mí lo que me interesa es que se fijen ustedes en esta gran franja amarilla que está arriba del todo, que viene a reflejar la energía que nos cuesta sacar esta energía de todos estos líquidos que metemos en la economía. Entonces, en el año 72, cuando se publican los límites de crecimiento, como veis, con una brisna, con una cosa muy pequeña, sacamos todo esto. Y ahora estamos a que con aproximadamente el 20% sacamos esto de aquí, porque esto cada vez, cuanto más colorcito tiene, más costoso es. En el año 2014, esto se conoce, se sabe, y las grandes empresas internacionales de extracción de combustibles fósiles, de hidrocarburos, dejan de invertir en el sector porque ven que aquí no hay ningún negocio. Pero si lo echamos al futuro, vemos que ya para el año 2030, la franja es importante, y para el año 2040, con un barril, sacamos otro. Entonces, aquí no hay ningún negocio que valga. Y es que, como esto se sabe, estos años, estos años horquillas, estos años que están aquí, donde esta zona donde la energía que gastamos para obtener esta porquería, esta mierdecilla, voy a hablar en plata, como decimos aquí en España, entonces, bueno, pues es conocido. Entonces vamos a quemar de todo. Estos años son críticos. Los años de aquí a 2030 son años en los que se va a decidir el futuro de la humanidad, porque la economía sigue decreciendo, la economía sigue colapsando por sectores heterogéneos, pero nosotros cada vez quemamos más y sigue aumentando el nivel de CO2, precisamente porque la mayor, ahora ya es una gran parte lo que quemamos para no obtener cada vez menos energía, simplemente, ¿no? Entonces esto es muy importante y, bueno, como sabéis, estas empresas, en el año 2014, ya digo que en una media mundial del 60% dejan de invertir, la gran empresa de hidrocarburos española, que es Repsol, opera en Argentina, opera en Latinoamérica, en el Caribe, etc., desinvierte hasta un 90%, ¿no? Y entonces cuando en Europa se empieza a plantear el futuro renovable, puesto que no vayáis a pensar que es una cuestión de que esto va a afectar, que tiene unos impactos en el cambio climático y nos va a afectar negativamente, sino porque no hay negocio. Como no hay negocio, nos inventamos una serie de fondos que vienen a partir, sobre todo, de la pandemia del año 2020, llamados Fondos de Recuperación y Resiliencia Next Generation Europa, y consisten en que todos vamos a pagar, vamos a sufragar entre todos, el cambio de negocio, el cambio de negocio de los hidrocarburos a las energías renovables a estas grandes empresas, que es lo que están haciendo Repsol, Petronor, Iberdrola, que operan también en Latinoamérica, y que, bueno, pues en cierto modo, no solo nosotros, sino nuestros hijos y nuestros nietos, Next Generation, Europa es como lo dicen, van a sufragar este cambio de negocio a estas grandes empresas. No es una forma tan descarada como se hizo la recuperación o el rescate a la banca como se hizo en el año 2008, que fue directo, y todavía no han devuelto. En muchos países, sobre todo en España, aún se han quedado con casi 80.000 millones de euros de lo que pusimos los ciudadanos, a base de recortar en sanidad, en educación, en cultura, etc. Y ahora lo que hacemos es exactamente lo mismo, pero de una forma que parece que es amable con el medioambiente, etc. Simplemente es menos descarada, pero es lo mismo. Y esta vez no va por mediación de la banca, sino que va a ser directamente como un rescate a estas grandes empresas. Bien, diréis, esto suena muy duro, pues es así de duro. Esto que acabo de contar, que cada vez va disminuyendo, se llama tasa de retorno energético, o EOEI en inglés. Bueno, simplemente es una evolución que existe. Bueno, ¿qué ha pasado con la economía y con las emisiones de CO2? Como veis, si hacemos un baremo de cada tres años, en el crecimiento del ratio de crecimiento cada tres años, de diferentes años, como veis aquí las emisiones de CO2 son paralelas al crecimiento de la economía. Tenemos precisamente el batacazo del Lehman Brothers, el gran colapso de la bolsa, del año 2008, que lo que sucede es que cae un montón la economía porque cae también un montón las emisiones de CO2. Rápidamente se recupera en el año 2010 y aumenta mucho la economía global y posteriormente, después de ese empujón, como veis, vuelve a caer otra vez la economía con la nueva crisis, el coletazo de crisis del año 2012, que no supone una especial caída en las emisiones de CO2. Pero, ¿qué pasó en los años venideros? Bueno, sigue aumentando el CO2, pero la economía siguió bajando y ya cuando llega la pandemia del año 2020, caen las emisiones de CO2 mucho, cae un poco la economía, bueno, un poco, un 11%, bastante, pero la recuperación cada vez es peor. Esto viene a decirnos que la caída de la tasa de retorno energético global que acabamos de ver, cada vez nos cuesta más energía obtener energía, hace que nuestra sociedad sea cada vez más ineficiente. Entonces, cuando nos hablen de eficiencia, tenemos que ver que en global somos una sociedad, una civilización profundamente ineficiente y devastadora en cuanto al consumo de energía. Como veis, esta tasa de retorno energético ha tenido una evolución que cogió su momento álgido en los años 30 y los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, donde más o menos se estima que la del petróleo fue esta aproximadamente. Si metemos la del gas, la del petróleo, es más o menos, o sea, carbón, oil, petróleo y gas, mezcladas tendrían unos valores estimados máximos que serían estos de aquí, unos valores mínimos que serían estos de aquí y la media, que es la de aquí. Es decir, ahora estaríamos aproximadamente en 1 a 7, con un barril obtengo 7, con una unidad energética a la que sea obtengo 7 en global, 7-8, y nos abocamos a cada vez caer más. Entonces aquí lo que se trata es del debate que hemos propuesto en los parlamentos, he estado en las Cortes de Aragón, el Parlamento de Navarra, he estado en el Senado, etcétera, hablar con sus, voy a decir, sordas señorías, porque son sordas, ciegas, así de claro, es que el debate debería realizarse en cuál es aquella tasa de retorno energético mínima a partir de la cual nosotros podemos garantizar una sociedad tecnológica industrial como la que hemos conocido. Una sociedad compuesta sobre todo por ciudades, desde el año 2010, más de la población, más de la mitad de la población, ya vivimos aglutinados en ciudades, esto es una nueva experiencia para la vida en el planeta, y suponía que, claro, en esa época tendríamos todavía suficiente tasa de retorno energético como para mantener los flujos constantes de recursos básicos y sacar la porquería que producimos todos los días de las grandes urbes. Bien, como nos abocamos a cada vez menos, tenemos que repensar esto porque somos cada vez más ineficientes. Entonces, bueno, tenemos que echar mano de ver qué producen aquellas energías reales. Aquí tenemos una historia del planeta que, como veis, dura nada, muy poquito, pero, bueno, es un pequeño vídeo que, como veis, bueno, ahí vienen acontecimientos importantes como era el pepinazo ahora este de los dinosaurios que les pidió cerca a ustedes hace 65 millones de años. Empezamos otra vez. Y ahora ahí tenéis cómo se llama. Esta parte es interesante, es el carbonífero, toda la Tierra se vuelve verde, la gran extinción y la tectónica de placas y el meteorito que acaba con los dinosaurios. Como veis, se repite todo el tiempo, ¿no? Bueno, pero esto es muy interesante para ver dónde estamos porque sabéis que en el planeta que vivimos es un planeta muy orgánico y tiene unos puntos muy interesantes que fueron hace 4.500 millones de años, 4.000 millones de años, 300.000 años, 5.000 años, 12 años y 2 años. Vamos a ver estas fronteras que son ecuadores, si queréis, en el que hay un cambio radical en las condiciones planetarias. Núcleo es lo primero que se forma. Vivimos en una zona del universo en que los grandes, vivimos en la parte más cercana de nuestro sistema solar en que estamos en un planeta térreo, un planeta de material. Los grandes planetas ya de fuera del sistema solar como Júpiter, Saturno, son gaseosos. Nosotros tenemos hierro, tenemos tal, somos quizá glutinó un material muy pesado, sobre todo en el núcleo con hierro y níquel. Una cosa que nos dio la vida porque produjo un campo magnético en la Tierra, ¿no? Así que pronto, de aquí se fue desprendiendo una cosa que llamamos el manto, que todavía está, que es sobre la que flotamos, en una corteza que está un poco de viaje, que tiene muy poquitos kilómetros, 2, 3 o hasta 8, 10, 12, a partir de 20 ya, en algunas zonas hablamos de manto. Y bueno, pues estaría flotando como una nata encima de ese manto caliente que a veces sale por volcanes o que a veces, bueno, pues flota y, bueno, pues produce una cosa en un planeta que no tiene parangón, ni siquiera en el sistema solar, que sepamos que es la tectónica de placas, ¿no? Es decir que esa capacidad de movimiento y de rotura de los continentes, de la corteza, de tal forma que se mueven unos con otros y a veces lo sentimos como temblores y otras veces pues como lo vemos como que se escapa por pequeños agujeritos que llamamos volcanes, ¿no? Se forma esta corteza, la magnetosfera, por supuesto, ya pronto de ahí se exuda una parte que es la hidrosfera en forma de agua dulce como los ríos y los mares y la atmósfera. Y luego, pues hace unos 4.000 millones de años se cree que podríamos haber comenzado ya con lo que es la vida, se forma la biosfera. En ese transcurso, hasta hace unos 300.000 años en que se diseñan nuestros cuerpos aparece una cosa llamada Homo sapiens, ¿no? Y entonces se supone que en este momento el pensar, una cuestión universal, seguramente previa a la existencia del ser humano, acoge o se acoge en un recipiente sólido, es decir, hay un vehículo solidificado que es el cerebro humano hace 300.000 años que acoge el pensar, con lo cual, al repartirse por toda la faz de la Tierra, podíamos hablar de una especie de noosfera o esfera del conocimiento de la que hablaban Telas de Sardén o Vladimir Bernatsky y que ya, pues, en el siglo XX-XXI se extiende como la gran web o la gran red de conocimiento, podría ser una parte de ella o uno de ellos sería la gran Internet, en la que, bueno, pues, tenemos la capacidad de comunicarnos unos con otros. Hace 5.000 años empieza la historia, tenemos ya los primeros vestigios escritos, de documentos escritos en el Medio Oriente y, bueno, pues, todo lo que ha pasado hasta ahora era prehistoria y a partir de aquí comienza la historia porque tenemos cosas escritas con lo cual se enriquece la noosfera y, por supuesto, la biosfera. A partir de estos momentos también empezamos a utilizar herramientas, no, esto no surge de tal forma que creamos una tecnoesfera en la que, en principio, son martillos, hachas y flechas y acaba, últimamente, siendo esta tecnología que estamos utilizando ahora mismo que gasta un montón de energía para comunicarnos desde Europa hasta Panamá, ¿no? Bien, hace 12 años, en el año 2010, como les decía, se produce una nueva experiencia para la vida en este planeta que es que más de la mitad de la población ya empezamos a vivir en ciudades. Hoy, hace 12 años después, somos el 54-55% ya, ¿no? El resto vive todavía en entornos rurales, es decir, hemos superado eso gracias a esta anomalía histórica llamada combustibles fósiles, si no, no hubiese sido posible, se lo aseguro, ¿no? Por lo tanto, se crea una nueva esfera que sería la urbanosfera en la que, bueno, las ciudades, las grandes urbes de más de 5.000 habitantes que se extienden por el mundo quedan conectadas como las células o los ladrillos de una nueva estructura que sería la urbanosfera, conectadas entre sí de tal forma de tal forma que conforman la red no solo de mercancías físicas sino también de sabiduría, de conocimiento que se mueve a través de la tecnoesfera y a través directamente de los viajes y del intercambio de personas, ¿no? Y finalmente, hace dos años, en el año 2020, todas estas cosas creadas por el ser humano como son las ciudades, como son el hormigón sobre todo en un 80%, el asfalto, el vidrio, el plástico, etcétera, tienen ya más peso que la vida, que es decir, que los vehículos de la vida como son las plantas, los árboles, las selvas, las células, las, 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 qué sé yo, todos los animales, los animales no domésticos, nuestros cuerpos, etcétera. Es decir, a partir de hace dos años, del año 2020, podríamos encontrar una nueva fecha para el antropoceno que hay muchas de ellas puestas. Realmente, la sociedad estratigráfica internacional no ha puesto todavía la fecha de cuándo comienza el antropoceno. Se barajan varios momentos, como las primeras explosiones atómicas que dejan residuos en todo el planeta, la aparición de los plásticos que dejan residuos en todo el planeta, los huesos de pollo, que son un indicador importante que queda por todo el planeta, y hay una serie de datos, o sea, de puntos, de cosas para tomar para dirigirlos. Esto no quiere decir que no exista el antropoceno, porque realmente, si ustedes se fijan en las publicaciones culturales y científicas que hablan sobre el antropoceno, a partir del año 2010 precisamente se lanzan de forma vertiginosa. Es decir, que aunque no exista realmente desde el punto de vista geológico, el antropoceno es un hecho cultural, totalmente cultural, y que forma parte de la comunicación. Entonces, bueno, hay mucho escrito sobre el antropoceno. Podríamos decir que hace dos años, cuando la materia muerta y la materia creada por el ser humano supera en peso a la materia viva en todo el planeta, podríamos tener un momento estupendo para el antropoceno. Bueno, vamos a hablar de un poco de historia de España, que aquí, pero muy poco, este señor es Felipe II, este es al que se le ocurre montar en Madrid la Villa de Corte. Se acababan de ir los árabes y, bueno, pues habían dejado una riqueza impresionante culturalmente, científicamente y arquitectónicamente y todomente. Si alguno de ustedes ha estado en el sur de España, verá que precisamente de Madrid, que está aquí en el medio hacia el sur, todavía existen muchas cosas del legado del patrimonio. Sabéis que somos el segundo país con más patrimonios de la humanidad por la UNESCO, después de Italia. Lo que pasa es que el nuestro es muy variado, el de Italia es prácticamente de la misma época, de la media renacimiento y, sin embargo, el patrimonio histórico español empieza en Altamira, en las cuevas de Altamira hace 15.000 años y, bueno, pues termina hoy con cosas del siglo XXI como puedan ser las últimas que se han tomado y que tienen que ver, por ejemplo, también con los desarrollos del siglo XX de Gaudí, etc. Bien, con eso no quiero vender turísticamente la cultura española porque la tenemos muy mal cuidada porque somos el segundo país del planeta con más patrimonio de la humanidad y somos el tercero por la cola, o sea, el tercero que peor lo cuida. Así que no echemos campanas al vuelo. Felipe II crea la Villa de Corte aquí en Madrid y entonces opina que estaría muy bien suministrar, en ese momento el imperio español no tiene fin en todo el planeta, entonces está todo el día recibiendo por los puertos, en La Coruña, Barcelona, Sevilla, etc., pues incluso también por Lisboa, importantes cargamentos de todo lo que viene de la relación descubierta de América, etc. Hablo desde un europocentrismo, me vais a perdonar, pero es que aquí es la visión desde Europa y entonces lo que intenta es primero hacer una salida, un canal de salida por Lisboa, por el Tajo, para que lleguen los barcos directamente a un puerto que habría en Madrid. Claro, esta obra es inviable, pero ha sido el sueño de todos los reyes, como es inviable, luego se lo intenta hacer por el Guadalquibri que salga por Sevilla de tal forma que habría un canal que iría directamente los barcos de las Indias, que se decía en ese momento con todos los cargamentos, el oro robado, etc., directamente a Madrid, a la Villa del Corte, que es donde estaba la corte y el rey y la realeza. Bueno, pues todo esto fue el plan que tal como esto no se pudo hacer, lo que se hizo posteriormente los siguientes Felipes y Carlos, lo que hicieron fue hacer lo que nosotros llamamos el plan de las seis radiales, que son las nacionales, se llama Nacional 1, Nacional 2, Nacional 3, así hasta 6. Y esta pequeña playita que veis aquí es Arnau, es una playa que está en Asturias, en el norte de España, en el año 1596, un fraile, Fraile Luis de Naveces, encuentra una piedra negra y se da cuenta de que arde y que con ella se pueden hacer herramientas, herramientas para la agricultura, herramientas para muchas cosas. Y lo que hace es decirle al rey, a Felipe II, que si la puede explotar, el rey le dice que sí, que se la conceda y al mismo tiempo que se está abriendo o empezando a crecer la Villa del Corte, en la ciudad de Madrid, empieza a entrar la primera oleada de combustibles fósiles, pero que todavía es un hilito muy pequeño que no acompaña la historia hasta el siglo XIX. Aquí tenemos cómo se reparte hoy en día, esto es el momento más álgido de más consumo de energía que se dio en España, cómo todo iba hacia Madrid. Es decir, este trazado que se pretendió centralizado todo en Madrid en un sitio donde se aglutina el 15% de la población de la península ibérica, 7 millones y pico de personas que no producen absolutamente nada que pueda garantizar la vida, reciben constantemente miles y millones de toneladas de recursos básicos para poder vivir y todos los días hay que sacar los residuos que producen. Eso es Madrid. Madrid es una gran urbe, una gran capital nacida de un capricho de un rey y de un trazado estatal basado en un reino que no tenía límites pero que poco a poco se tuvo que replegar porque perdió el último, en 1898, Cuba y si queréis también el Sáhara Occidental en 1975. Con lo cual esto se quedó en que la única forma que tenía de explotar Madrid y el resto eran sus propios territorios del Estado, con lo cual se lanzaron precisamente a la conquista de la producción de la periferia española y así que tenéis Galicia, Asturias, Extremadura produciendo en este caso energía para suministrar a la Villa de Corte, a Madrid que sigue siendo la capital y el agujero sin fondo. Aquí tenemos otro que es Barcelona un poquito también se ve y el París Vasco que es una zona súper tecnológica que también se nutre un poquito de lo que tiene alrededor. Es decir, son zonas que no producen absolutamente nada más que desechos. Si le damos a esto la vuelta como la vuelta a un calcetín nos queda el negativo de esta fotografía que serían justo los desechos que se producen. En este caso en el caso de Madrid van casi todos al Tajo y a lo que es Castilla la Mancha. Esto vale para muchas cosas no solo para electricidad y energía vale para productos básicos. Es curioso cómo en el Ministerio de Industria en los años 50 hasta los 70 ha hablado de toneladas equivalentes de carbón y entonces la energía se media en toneladas equivalentes de carbón hasta el año 75. como veis fijaros la España de Franco la España prácticamente subdesarrollada y consumía muy poquito hasta que justo en los años 60 empieza a dispararse y consume este caso fundamentalmente de petróleo que tenéis aquí y luego pues aparecen no aumenta mucho el resto pero es fundamentalmente el petróleo lo que lanza y con la apertura de los mercados globales a la economía española pues se se puede modernizar el país y hacer todo esto sean carreteras y autopistas y aparece un coche de producción nacional que se llama el Seat 600 en el año 1957 con lo cual se lanza el nuevo paradigma si queréis de la España turística entonces España se convierte en el país turístico es la Florida de Europa aquí vienen los alemanes los ingleses aquí todavía los bikinis se ven como una cosa horrible porque claro el peso que tenía la iglesia y tal pero lo que se fomenta es el turismo con lo cual el consumo de petróleo se lanza por las nubes y aparecen los nuevos modelos de coches de autos que invaden toda la península ibérica y sobre todo la clase media que lo que hace es intensificar ese turismo interno esta fotografía que hemos visto aquí claro es una instantánea que se da en este momento justo en el máximo en el máximo de consumo de energía que tiene en ese momento el Estado español o España como veis que también coincide que en el año 2008 cae como cae todo con Lehman Brothers y sobre todo dependemos de la naturaleza de la naturaleza que vivíamos del que traían de Argelia estábamos bien posicionados en ese aspecto pero ya se produce una caída que sigue cayendo en el consumo general ese es el consumo de electricidad del Estado como veis refleja el consumo general igual bueno durante este tiempo que pasó con la parte social que es lo que me interesa aquí tenéis la península ibérica España el gran agujero que es Madrid el otro agujero que es Barcelona y luego agujeritos como Bilbao Zaragoza Sevilla y tal que son las otras grandes ciudades a principios del siglo XX en la entrada de 1900 un 30% de la población es urbana es decir hay 7 personas en el campo para mantener a los 3 de ciudad a la entrada de los combustibles fósiles se produce una aceleración de tal forma que cada año un 1% de la población rural se viene a la ciudad y hoy estamos en que más de 8 personas vivimos en ciudades ante solamente 2 que nos mantienen a través de una agricultura muy tecnificada basada en combustibles fósiles ¿qué va a pasar cuando vemos que está cayendo? pues esto ya ha llegado al máximo ahora mismo se está produciendo una migración de lo que llamamos la España vaciada desde las grandes ciudades al campo otra vez podríamos mantener con renovables en este caso estamos hablando de la tasa de retorno energético de la solar fotovoltaica una sociedad tecnológica industrial como la que hemos conocido sobre todo los que hemos nacido a partir de los años 60 en España pues fijaros si nos fijamos que con 1 a 8 ya teníamos ciertos problemas nos fijamos en la tasa de retorno extendida que es la tasa de retorno energético en la que se cuenta lo que es lo que le llega al final al consumidor y además la vida final de estos paneles fotovoltaicos aplicable también a los captadores de energías renovables por ejemplo eólica España estaría en 1 a 2 es decir que no mantenemos con esto solo una sociedad tecnológica industrial donde yo vivo aquí en Navarra es una comunidad muy pequeña solamente somos 650.000 habitantes pero refleja perfectamente como veis el mismo itinerario en modelo fractal en pequeñito recrea lo en grande Europa sería lo mismo pero lo grande de como también el año 2008 es el máximo y luego ya empieza a caer ese es el total pero como veis si os fijáis en la gris refleja perfectamente el total es decir que o mejor el total refleja lo que es la gris que es el gas natural es decir nuestra energía nuestra producción energética es sobre todo muy dependiente del gas natural toda Europa le pasa nos fijamos en la energía eléctrica por generación vemos que la no renovable el gas natural sobre todo marca la tendencia de toda la energía hasta el año 2020 que hay una caída y luego vuelve a subir un poquito pero ya no tanto de la energía eléctrica como veis no estamos tan mal posicionados dentro del mundo pero todavía andamos un 20 algo por 100 somos de los de los países con más producción renovable y dentro de España Navarra es la comunidad de las comunidades que más energía renovable produce pero dependemos del gas para bueno digamos modularlo en el año 2019 el gobierno de Navarra viendo lo que acabamos de comentar y viendo que venía un problema muy gordo de suministro energético en el año 2019 monta una una serie de de seminarios en los que como veis afluye muy poca gente este que se ve aquí este señor soy yo son dos funcionarios de de la administración y alguna persona más de la sociedad civil en que se nos presentan los nuevos modelos económicos sostenibles de la SC 048 nuevos modelos económicos sostenibles de la comunidad europea es un dictamen en el que se intenta buscar a través de la economía circular se ha recuperado la colaborativa lo que es el todas estas nuevas formas o nuevas tendencias más relocalizadas de cerca sin que tengamos que depender de los mercados a lo lejos y dice además todavía está colgado en la web del gobierno de Navarra el sistema actual con sus patrones especulativos y cortoplacistas está empujado a un colapso esto lo pone está cogido de allí está sacado de allí de la web del gobierno de Navarra es decir que por eso se crea esto lo que pasa que a los pocos meses vino la pandemia y todo esto se olvidó justo al día siguiente eso fue el 21 de noviembre de 2019 el día 22 de noviembre de 2019 se presenta acorde con lo dicho anteriormente una transición global hacia un nuevo modelo energético o sea que tenemos ya tres años en los que lo que se presenta aquí por ejemplo esta es una diapositiva que le capturé con mi teléfono móvil celular como dicen ustedes a José Donoso que es el director general de la Unión Española Fotovoltaica en la que pensé que a partir de 2019 se iba cada año se iba a incrementar más la producción fotovoltaica de lo que se había hecho en toda la historia de España entonces cada año se iba a duplicar prácticamente llegó el 2020 2021 y esto no se ha producido es decir que esto ha sido imposible por lo que vamos a ver a continuación sobre los límites energéticos para poder instalar todas estas cosas de hecho en ese momento la OTAN acababa de publicar la OTAN la Nato acaba de publicar un trabajo en el que dice que ninguna pieza de ningún sistema de energía fotovoltaica es autorreproducible con lo cual todos estos saltos que se habían propuesto esta es una publicación de Jacobson que la veremos un poquito más tarde en el que toda la producción tanto fotovoltaica como eólica como hidroeléctrica podría pegar un salto a partir del año 2022 2023 de tal forma que podríamos tener la misma energía que consumimos mundialmente ahora toda ella de forma eléctrica y toda ella renovable esta sea el histórico de China en azul el histórico de Alemania pero que hemos visto que no se ha cumplido porque ya a partir del año 2020 y sobre todo 2021 después de las inundaciones Europa se ha lanzado al carbón es decir que esto no se va a cumplir bueno también decía que en general se debe cuestionar el beneficio de seguir gastando combustibles fósiles en sistemas fotovoltaicos conectados a la red dado que tanto la energía solar como la fotovoltaica son una continuidad una extensión de los combustibles fósiles no existe ningún panel solar creado con energía solar no existe ningún panel fotovoltaico ni ningún aerogenerador creado con energía eólica es decir tenemos que utilizar gasoil para hacer carreteras tenemos que utilizar helicópteros para poner las hélices tenemos que utilizar grúas que funcionan con gasoil para elevar las torres todo y la minería por supuesto que hay detrás sobre todo la minería que ahora más tarde funciona todo ello con gasoil porque el gasoil es la sangre de este sistema desde hace ya como hemos visto unos cuantos años y siendo es cierto que a partir de ahora tales intenciones la de seguir apostando por crear mucha, 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 mucha llenar todo de fotovoltaica debe ser pensado más a fondo igual pensar que lo que hay que cambiar no es la tecnología sino nuestra forma de vivir es decir el resorte social no el económico bueno aquí tenemos que siempre la cantidad de energía consumida ha ido de la mano de las emisiones de CO2 así que bueno pues esto es paralelo lógicamente en los últimos años gracias a la entrada muy poquito o la penetración de las energías se ha podido ajustar más aparte que es verdad que sí que a partir sobre todo de las crisis de los años 90 y principios de los 2000 nos hemos vuelto un poquito más eficientes pero realmente como veis la separación era importante pero sigue siendo muy justico es decir lo que se propone lo que se proponía en la en la comunidad europea era que a partir de cierta cierto momento la comunidad europea disminuyese sus emisiones de gases de efecto invernadero aumentando el PIB el Producto Interior Bruto no sé cómo lo llaman allí el GDP que es la economía es decir aumentando la economía y disminuyendo la cantidad de CO2 emitido bueno esto ahora vamos a ver que no es posible porque las proyecciones que hizo que estimó en este caso el comisario de medio ambiente que fue ministro español para la comunidad europea que era Arias Cañete lo que decía es que a partir del año precisamente 2000 o así se cruzaría había una gran disminución a lo oeste de CO2 hasta llegar a cero cero emisiones netas pero la economía seguiría subiendo esta desmaterialización de la economía es magia es decir esto no se había no se ha dado jamás en la historia de la humanidad no es claro este cruce que se da ahora precisamente por estos años en los años venideros estamos viendo que son los más peligrosos porque realmente nos hemos dispuesto y estamos echando a la caldera todo aquello que se quema el peor carbón la mayor porquería por eso no crece el consumo de energía pero si siguen creciendo las emisiones de CO2 aquí tenéis a Arias Cañete diciendo que tras las investigaciones les presentamos la herramienta de eficiencia de la lucha contra el cambio climático la varita mágica entonces todo el mundo pensando que esto es el gran milagro de la economía europea realmente todo esto que esta presentación que se hizo fijaros en el año 2022 ya estaríamos ajustándonos y nos hemos desviado bastante esto no se ha cumplido pues bueno simplemente que conseguir reducir las emisiones para 2050 y mantener un crecimiento del CO2 esto es imposible bien sin embargo esta filosofía llega incluso hasta nuestro consejero aquí en Navarra y dice que él escribe un artículo pensando que el crecimiento económico estará disociado del uso de recursos es decir va a haber crecimiento económico metafísico porque no sale de ningún tipo de recursos de consumo de recursos cosa que tampoco ha pasado jamás en la historia de la humanidad sin embargo Miquel Irujo lo plantea así ahora es nuestro consejero aquí en el gobierno de Navarra de transición y de tecnología y bueno pues lo siguen creyendo sin embargo por ejemplo la agencia europea desmediamente dice que la prioridad natural está estrechamente relacionada con la sociedad económica y el crecimiento económico que no puede que no sea posible desvincular el crecimiento económico del consumo de recursos y que la economía circular del post crecimiento crece crecimiento son alternativas a opciones dominantes por el crecimiento económico bueno son cosas que el pacto verde europeo que es lo que estamos viendo que está fallando ahora pues falla por la guerra de Ucrania es decir por la guerra de Rusia y Ucrania pero antes fue por la pandemia luego será por sabe es que siempre hay una excusa realmente si hacemos una revisión una meta un meta estudio que aglutina 830 artículos seleccionados que tratan de la posibilidad de desvincular la economía del consumo de recursos nos dicen que es imposible que no puede crecer el PIB sin más incremento en el consumo de recursos bueno por esto tenía truco entonces vamos a explicarlo porque esta imagen de la agencia internacional de energía lo explica muy bien aquí tienen la economía de Estados Unidos y de la comunidad europea hacia aquí hacia la derecha va creciendo el PIB o el BIP o como lo digan en Panamá no sé el Producto Interior Bruto la economía que es siempre la economía con el consumo de energía que es lo que aumenta aquí como ven ustedes llega un momento aquí se ve perfectamente como cae la economía con el colapso de los mercados en Lehman Brothers tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea y de repente pasa una cosa rara que no ha pasado nunca que es que crece hacia la derecha el Producto Interior Bruto acceda a la economía pero disminuye el consumo de energía entonces dice ah lo hemos conseguido hemos conseguido el milagro nos estamos desacoplando estamos creciendo en economía pero estamos dejando de emitir gases de efecto invernadero cuando realmente las mediciones ven que se sigue aumentando ¿dónde está el truco? pues aquí en la línea roja esto va desde el año 71 hasta el año 2012 que es China es decir nosotros dejamos de producir externalizamos la industria más sucia y la llevamos a China o a India e incluso a África con lo cual son ellos los que queman el carbón son ellos los que queman el gas y el petróleo y nosotros recibimos las mercancías ya hechas ya manufacturadas de tal forma que lo que hemos hecho en estos países de la Unión Europea y Estados Unidos es endeudar y sobre todo excluir a las clases medias convertirlas en pobres y bueno pues tenerlas endeudadas y al final lo que hemos conseguido ha sido pues disminuir los procesos de trabajo y una precariedad en lo que es la distribución de la economía y con cada vez mayor igualdad desigualdad perdón más desigualdad dice la Agencia Internacional de Energía que como la extracción y el procesamiento de minerales que es el que vamos a necesitar para hacer esa transición energética limpia son muy intensivos la minería el refinado el transporte de todos estos minerales que van a formar parte de la transición energética pues están muy inflados por las tendencias en los precios de la energía si la energía sube pues es más cara la minería como vamos a ver es decir que al final es la geología la que manda pero es que la geología no computa en las previsiones de los grandes economistas así que tendremos cuellos de botella como vimos después de la pandemia y de las cadenas de suministro esto es la Agencia Internacional de la Energía que como saben ustedes es un órgano de la OCD que bueno de los países desarrollados de los que España es miembro de la OCD y que asesora en cuestiones de energía cambio climático transición energética etcétera a todos los países que son socios vamos a ver tres ejemplos por ejemplo el cobre el litio y el cobalto en el que bueno pues la demanda para hacer esa transición energética es la línea roja de cada uno de ellos en litio con el coche eléctrico como figura digamos singular en esta transición y las baterías de acumulación para poder no depender del gas ni del petróleo y el cobalto que formaría parte también de estas baterías lo que pasa que la minería realmente que tenemos la operativa la que tenemos ahora mismo es este azul oscuro con lo cual ya estamos en plena decadencia de cobre en una meseta en el litio y en el cobalto estaríamos aproximadamente pues para ya que 2030 en lo mismo que vamos a producir sí que están under construction están realizándose algunas nuevas minas pero que por ejemplo en el caso del cobre no van a suministrar todo lo necesario para hacer esa transición y menos a nivel mundial ¿no? bien así que por ejemplo en el caso del litio tendríamos que multiplicar cada 45.000 toneladas anuales que se producen ahora por todas estas veces para poder hacer antes de 2035 esa transición energética es decir que en total en cuanto a litio cobalto todas estas y níquel todas estas necesitaríamos abrir de aquí a 2035 350 nuevas minas para poder suministrar todo este material para hacer esa transición a través de energías verdes llamadas verdes que en realidad no son tan verdes porque todo esto funciona con gasoil ¿no? por lo tanto bueno como dice Alicia Valero tendríamos un problema de que vamos a consumir más CO2 a la atmósfera para hacer esa transición puesto que esta primera generación no es reciclar aparatos anteriores sino que son los primeros que vamos a consumir sería la primera generación de dispositivos de captación de energía solar y fotovoltaica bien aquí tenemos la producción de cobre la del servicio geológico finlandés es uno de los más pioneros y de vanguardia a la hora de de estudiar la transición energética de los países de la OCDE y vemos que bueno pues esta sería la demanda que va a existir de cobre para poder hacer toda esta transición y la disponibilidad por países Australia Chile China etcétera que estamos en pico ya es decir a partir de ahora ya la producción disminuiría porque también la concentración mineral cada vez es más pequeña claro eso tiene un precio ¿no? estos son los descubrimientos de cobre que se han hecho en millones de toneladas en el mundo durante los últimos años y como ven ustedes pues sea a partir de 2017 prácticamente no se encuentra casi nada ¿no? todas estas cosas que salen en prensa se han encontrado no sé qué tal realmente suponen cosas así porque se le da mucha importancia aquí hemos consumido muchísimo pero claro estamos tirando de las reservas que encontramos en el pasado ¿no? claro esto tiene un problema que es un problema que así si comparamos en este caso el MFP que es un medidor de eficiencia vemos como el por mayor o la agricultura han ganado en eficiencia con el tiempo pero sin embargo la minería ha pegado un bajón importante sobre todo desde el pico del año 2002 que tiene que ver con los combustibles fósiles ¿no? así que aquí estamos ahora mismo en plena decadencia en cuanto a la eficiencia minera es decir que en este contexto de caída subida de precios tenerla ser claro es que el planeta es el que es y cada vez hay que triturar más montañas para obtener menos cantidad de mineral ¿no? del que sea da igual cobre, cobalto uranio que el que sea ¿no? por eso somos muy ineficientes a la hora de encontrar esto si os fijáis aquí en algunas de ellas por ejemplo el cobre, uranio diamantes oro carbón del malo y carbón del bueno y como veis pues en en este caso la cantidad de roca que hay que triturar para obtener lo mismo pues ha crecido muchísimo sobre todo a partir de los años 80 ¿no? sobre todo en cuanto a cobre y en cuanto a al carbón bueno ¿no? es decir que esto supone mucho más gasto de energía para obtener menos y luego aquí tenemos pues como la intensidad energética que son la cantidad de energía que tenemos que gastar para obtener una tonelada de cobre como pues según va bajando la concentración pues cada vez hay que consumir más energía ¿no? al principio pues estaba más concentrada y había grandes trozos en Chile había grandes menas de cobre que prácticamente lo cogías con las manos y lo llevabas a refinar y ahora pues ya no existe eso ¿no? como en todos los minerales cada vez está menos concentrado y hay que triturar más montañas para obtener menos cantidad con lo cual el gasto energético se desmadra se va de madre y eso se refleja en los precios aquí tenemos desde el domingo del 2016 más o menos cuánto ha cotizado y fijar sería que se ha multiplicado por 20 en algunos casos y ahora se mantiene un poquito desde finales del año 21 ¿no? se mantiene un poquito pero vamos es lo que en este caso es el litio pero vamos es el precio que sería comparable al cobre ¿no? todo esto tiene que ver precisamente con que ya hemos pasado este pico que es el pico del petróleo del año 2018 la caída de consumo del petróleo y producción por supuesto este es el total de la producción en azul más el consumo en rojo y ahora ya estamos en una situación en la que a partir de este año tenemos el problema de que no hemos recuperado ese momento sino que se ha lanzado y estamos quemando ya las reservas que teníamos guardadas ¿no? aquí tenemos precisamente lo que les comentaba en el caso de algunos de los metales como el cobre el níquel el litio el cobalto el grafito y el manadio la cantidad que hay que producir las reservas que se estiman tanto por el servicio geológico de los Estados Unidos en diferentes épocas como por otras entidades pero por ejemplo en el cobre pues todas ellas sobrepasan con creces lo necesario para hacer esta primera generación de dispositivos eléctricos en el caso de que queramos electrificar parte de la economía porque mucha de la economía será electrificable otra será muy difícil y otra será imposible ¿no? y aquí les dejo una frase de Alicia Valero muy interesante que dice que para las renovables para que sean realmente sostenibles se requieren más esfuerzos en reducir consumo desmaterialización sustitución de materiales críticos y aumentar el número de espirales de ecodiseño por si no pasaremos de un planeta que se llamaba Gaia vivo a un planeta que se llama Thanatia que sería el título del libro de Alicia Valero con su padre Antonio Valero que los recomiendo es muy interesante de ver cómo publicado por el Instituto Circe ella es compañera de la Universidad de Zaragoza y trabaja en varios institutos Alicia Valero el libro Thanatia se lo recomiendo porque habla perfectamente de que esta transición tiene unos límites que son los que estamos viendo siempre se nos puso como ejemplo la transición verde alemana en la que iba a haber una transición primero se hizo de arriba abajo se pensó en los gobiernos entonces imponía poco a poco a la comunidad pero se dieron cuenta que las comunidades podían aportar y de abajo arriba podrían influir en las decisiones y tendríamos un sistema energético sostenible que es lo que se pretende con lo que se llamó Energy Vende basado en sobre todo energías renovables aquí Angela Merkel fue una mujer a pesar de ser supuestamente una liberal un poco de centro derecha ella que no era partidaria de las energías fósiles ni de la energía nuclear con lo cual dio un impulso especial a este cambio de paradigma en cuanto a la transición energética alemana que siempre se nos puso como ejemplo pero que hemos visto que ha fallado porque en cuanto han visto las orejas al lobo se han lanzado otra vez a las minas de carbón aquí tenemos como llegaron a tener hasta un 14% de energía renovable primaria con solamente un 6% de nuclear el ignito y el y el y el malo y el o sea los digamos los carbones malos llegaron a utilizar hasta un 21% y el resto pues era el 23% gas ruso sobre todo y sobre todo pues el petróleo un 34% pero llegaron a obtener hasta un 14% de energía renovable en la que la energía eólica supuso el 3,2% y ¿saben cómo consiguieron esto? pues así esto es el mapa de Alemania y cada uno de estos puntitos es un un polígono lleno de aerogeneradores todas las eras no queda ni un centímetro en Alemania en el que puedan ustedes visitar no lo vean aerogeneradores dando vueltas por todo el país bien es esto lo que hay para producir un 3,2% de la energía primaria que consume este país de 80 y tantos millones de habitantes como ven es decir no hay solución técnica a este problema ¿y esto por qué pasa? vamos a ver hay una cosa que se llama la densidad energética vamos a echar mano de Art Berman que es un geólogo norteamericano que vamos a tomar como unidad la eólica bueno pues para producir en cuanto al gas petróleo carbón solar fotovoltaica eólica y luego ya la biomasa el espacio físico que requiere por ejemplo una central de gas de ciclo combinado como las dos que hay aquí en Navarra por ejemplo pues ocuparía 1.100 veces si lo queremos sustituir con eólica es decir tendríamos que multiplicar por 1.100 en este caso por 2.200 el espacio ya lo hemos visto en Alemania para producir lo mismo que produce una central en este caso de gas de ciclo combinado 1.000 veces en caso de que fuese de petróleo 550 de carbón y 6.5 fotovoltaica es decir que esto es imposible es que ni siquiera hay materiales como el hormigón el concreto como el acero como todas estas cosas que dependen de altos hornos y de energía fósil para poder hacer esta sustitución y menos a gran escala por eso los datos que nos suministraron la relación por ejemplo del año 2021 con respecto a 2020 de Alemania fue que ganó el combustible fósil por encima del poder de las renovables en Alemania al final sobre todo en el año 2021 con las inundaciones se lanzaron al combustible fósil hubo en la mentalidad de las personas el hecho de que se creyó que bueno pudiendo optimizar mucho los recursos en las casas pero era suponer el 3,7% y apago la luz apago el router cuando me voy a la calle puedo hacer muchas cosas pero supone comparado con el poderío industrial del país bueno esto que hemos visto antes presentado por Jacobson se presenta a bombo y platillo prácticamente en todos los organismos europeos y ministerios y gobiernos europeos que quieren hacer ese salto hacer una transición energética 100% eléctrica y 100% renovable y echan mano de este autor pero es que este autor tiene un problema aquí viene a Navarra bueno como se le presenta en el Navarra Arena como si fuese Madonna una gran estrella van todos los directivos de todas las grandes empresas y tal a recibirlo y bueno pues él presenta y encima se le ocurre decir que él es autosuficiente porque en su casa tiene cuatro baterías Tesla y varios aerogeneradores y varios paneles fotovoltaicos con lo cual en su palacio él vive como un rey alguien le preguntó que si eso era escalable a 8.000 millones de personas en el planeta y claro desde luego le pilló porque es imposible que todo ser humano de este planeta pueda disponer de cuatro baterías Tesla y todo un palacio lleno de aerogeneradores y paneles fotovoltaicos con lo cual bueno sin embargo el gobierno de Navarra que presume de ser muy progresista es el más digamos de la izquierda si queréis de toda España de todos los pequeños gobiernos autónomicos de España sin embargo cae en el mismo error que las demás la evaluación de una propuesta de energía de red confiable de bajo costo con 100% de la única y solar sobre los trabajos de Jacobson firmados por todos estos autores de sitios como la Universidad de Stanford la NASA las propias universidades donde trabaja Jacobson le pusieron una querella diciendo que Jacobson utilizó herramientas de modelado no válidas contenía errores de modelado y se volvió Jacobson respondió le emitió otra querella y al final esto acabó en los juzgados al final perdió Jacobson hace nada hace muy poco unas semanas pero realmente esto fue un timo no sé cómo dicen en Panamá timo pero aquí es no sé si hiciste esa palabra en panameño pero en español un timo es una broma una broma de mal gusto pero que mucha gente se apuntó a ella y bueno nosotros este informe que me encargo a mí personalmente la Fundación Sustra y Alacunsa sobre el futuro de la minería pues ya hablábamos de que este crecimiento económico disociado del consumo de minerales es imposible fueron estudios históricos que me tocó hacer mientras la pandemia se presentó julio de 2020 y se mandó a todos los grupos políticos todos los partidos políticos y todos los representantes políticos de la comunidad para que supieran que el futuro iba a tener un impulso especial dedicado sobre todo a la ampliación con su impacto medioambiental de nuevas minas para hacer esa transición que estamos viendo es imposible también a nivel local solamente de la ciudad de Pamplona una fundación llamada Iruña Guerora en la que yo ayudé e hizo documentos para hacer esa transición en la que habla claramente de que la cuestión no es solamente técnica que hay una parte técnica sino que los nuevos relatos y sistemas de pensamiento tienen una parte que es una reorganización de todo lo que es la cuestión social es decir las relaciones sociales las relaciones económicas afectivas espirituales de todo tipo y esos fondos que aprobó de 140.000 millones de euros la comunidad europea deberían derivarse no a estas grandes empresas que es lo que ha pasado Repsol Petronor las grandes empresas de hidrocarburos para cambiar su nicho de negocio desde los combustibles fósiles hacia las energías renovables y llenar todo de estos aparatos que van a tener una vida de 20 25 años sino que se repartiesen realmente para hacer una transición real en la parte social bueno esto no fue así pero la tendencia siguió siendo la misma los escenarios han sido la desaparición cada vez más de la clase media cada vez el amplio abanico que existe ya entre las desigualdades sociales cada vez hay más bolsas de gente excluida y más pobres y sin embargo también hay cada vez más ricos es decir hay muy poquitos más ricos eso la clase media que se endeudó mandando toda la producción a países como China o India simplemente cuando llegaba la hora de pagar las dudas pues no las tenía muchos de ellos han tenido que pasar a la gran bolsa de pobreza pero se les va convenciendo de que no es así bien en Navarra en que se utiliza en que lo utilizamos bueno pues casi todo como veis es administración y servicios públicos y bueno pues doméstico comercio y tal pues es hemos bajado en las ciudades hemos caído somos muy eficientes y cada vez consumimos menos per cápita por persona consumimos menos no así hace la industria y la sangre del sistema ha caído entre 2013 y 2020 un 57% es interesante como consumimos cada vez menos entonces se hace ahora mucho hincapié sobre que si no podemos hacer esa transición hacia las renovables de manera tan basada en la minería pues tenemos que reciclar realmente en general por ejemplo de los combustibles sócios reciclamos un 3% de la biomasa un 9% de metales y toda esta cosa sin cobre que utilizamos para las tecnologías hasta un 24% y de las cosas no metálicas como minerales concreto cosas de construcción ladrillos vidrios etcétera hasta un 15% en general en Europa se reciclan nada más que un 12% con lo cual una economía basada en contar con que vamos a utilizar los restos de las cosas que tiramos de la obsolescencia programada con un 12% no lo hacemos en su momento presentamos también algunas alternativas para comunidades pequeñas aquí tenemos una comunidad pequeña que se alimenta con energía eólica y entonces bueno pues cuando hay sobrante en vez de tirarlo que es lo que se está haciendo ahora se mete en unos silos donde hay unas rocas de origen volcánico como las que hay aquí en Navarra y bueno pues mientras hay aire esto vale también para una fotovoltaica vale para lo que sea lo que se hace es calentar esta roca hasta unos 800 grados del momento que no hay aire para que no se produzca esa intermitencia en vez de tener baterías de litio lo que tenemos es roca muy caliente de tal forma que en este caso para esta comunidad pequeña se puede utilizar hasta una semana o un mes esta roca recalentada para tener una turbina convencional de agua de vapor de agua que produce electricidad mientras no sopla el aire bueno esto le llamó mucho la atención en fin bueno todo esto que acabo de contar pues tenía sus efectos secundarios y ya hemos comentado que a partir de la introducción de de productos no normales aparece una cosa llamada desecho realmente el desecho se distribuye por todo el mundo con sus nuevas corrientes aquí tenemos América aquí está Panamá aquí está España y ya tenemos pues nuevos continentes si quieren móviles de de plástico vamos a decir hablando en plata nuevos continentes de mierda que están dando la vuelta al Pacífico dando la vuelta al Atlántico Sur y dando la vuelta por todo el planeta esto es un concepto ya muy moderno y muy reciente del desecho además hoy pues cada uno de nosotros cada semana a través de este problema que se mete en las cadenas tróficas nos alimentamos aproximadamente de estos restos de los nuevos combustibles fósiles en forma de microplástico de tal forma que cada uno de nosotros en los países del norte global nos engullimos o digerimos una 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 visa una 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 pequeña tarjeta de crédito cada semana unos 5 gramos de microplásticos a la semana a través de la carne el pescado etcétera esto supone que cada año cada uno de nosotros nos ponemos tres muñecas Barbie de las que se producen aproximadamente tres muñecas cada minuto y se tiran o prácticamente de esas tres cada minuto que van a estos sumidos era simplemente un ejemplo que se me ocurrió pues lo que es el peso que ha dado la vuelta al mundo es increíble la cantidad de referencias que hay a la tontería que se me ocurrió con las muñecas Barbie pues si nos comemos aproximadamente tres muñecas Barbie al año cada uno de nosotros así que los recientes estudios muestran que los niños tienen más microplásticos de caca que los adultos ahora mismo comen más a través de los productos que les damos para crecimiento y tal tenemos el año 22 o sea este mismo año que se encuentran ya por primera vez microplásticos en la sangre y también en la placenta bueno esa es parte de la contaminación pero existe también una parte que no nos hemos dado cuenta en la que ese ese hito que era hace 300.000 años cuando se diseñan nuestros cuerpos está hecho a base de ritmos ritmos que se reflejan en nuestros circuitos hormonales en los ciclos circadianos noche y día así como por ejemplo por la mañana los primeros seres humanos no tenían forma de hacer un artificial que no fuese con el fuego que tiene una tonalidad naranja como ven pues estaba sometido a una serie de ritmos hormonales en la que se producen endorfinas y bueno pues hormonas que estimulan la actividad y a partir de cierta hora se produce melatonina de tal forma que bueno las primeras horas previas a irse a dormir acompañadas por esta luz han diseñado nuestros cuerpos y nuestros ciclos hormonales nuestros órganos el páncreas y sobre todo pues la glándula timo etcétera el amígdala que es la que revela le manda información al resto al entrar hace 50 años en los combustibles fósilos en las casas pues tenemos que por la noche la información que entra a través de los bastoncitos y de los conos en los ojos él le manda la información de que es de día en el cuerpo por eso existen muchas personas que tienen graves problemas para dormir desde hace ya unos 50 70 años al introducir luces de color blanco por las noches esta sería una habitación saludable de colores calientes aquí tenemos más o menos cómo varía la tonalidad del día que es la que regula el sistema hormonal del ser humano el espectro de colores ustedes podrían decir ahora mismo qué hora es en este hospital son las 4 de la tarde las 4 de la mañana las 8 de la tarde nadie lo sabe porque toda esta información que pasa la gente que está en los hospitales tiene muchos problemas las personas ciegas este trabajo hecho por María Ángeles Rol de Lama en su segunda parte incluyó personas ciegas que no ven la luz pero perciben estas ondas electromagnéticas y son las personas que mayor problema tienen a la hora de dormir esto repercute sobre todo en nuestras sociedades actuales aquí bueno muchos de los celulares ya tienen un dispositivo que automáticamente o tú lo pones directamente en colores naranjas colores cálidos para que la información que le pase a tu cuerpo y a tu sistema hormonal sea que ya es de noche y puedas dormir a gusto pero sin embargo tenemos una gran masa de población que está en la cama así y claro el cerebro no sabe lo que le pasa simplemente recibe la información de que sigue siendo de día y entonces empiezan los primeros problemas que tienen que ver con el sistema endocrino sobre todo problemas de diabetes obesidad y finalmente cáncer de tipo hormonal bueno esto que acabo de comentar eso es un problema a partir del siglo 2020 ya existen más aquí es justo donde el cruce esto sería la materia viva la biomasa más o menos se ha reducido un poco sobre todo a partir del siglo XX toda la materia viva del planeta y esta ha sido bueno pues sobre todo el hormigón armado o el concreto como dicen ustedes los agregados que tienen que ver con la creación de concreto que son los áridos que decimos en Europa los ladrillos asfalto metales plástico vidrio etcétera a partir de aquí de este momento con un más menos importante esta nueva experiencia que se produjo hace dos años nueva experiencia en el planeta pues hace un cambio radical en nuestra relación con el planeta fíjense por ejemplo esta es una sal que tiene 250 millones de años del Himalaya que ahora está muy de moda en los centros culinarios y la nueva moda del arte gastronómico pero caducó en el año 2019 como pueden ver ya no se puede utilizar porque a pesar de tener 250 millones de años la etiqueta de caducidad dice que fue en 2019 bien esas son las cosas del capitalismo ¿cómo funciona nuestra sociedad? pues como una cadena trófica exactamente igual todas las pirámides tróficas en las que tenemos reflejado cómo funciona un ecosistema o nuestro cuerpo de qué nos alimentamos hidratos de carbono proteínas etcétera pues tiene una por lo de reflejarlo en la sociedad tecnológica industrial que es la siguiente la base es una extracción refina de transporte de energía a partir de la cual conquistamos la industria la agricultura la sanidad la educación y finalmente pues los fondos centros de datos etcétera todo esto siempre y cuando esto funcione correctamente y sea barato versátil y accesible el problema está que el flujo de riqueza en tiempos de crisis es al revés es decir que lo primero que se sacrifica es el arte la cultura la educación la sanidad etcétera ya hoy está viéndose afectada la agricultura la ganadería etcétera porque esto cada vez es menos garantizable debido a ello por lo tanto mantener nuestras grandes infraestructuras presas grandes hospitales museos etcétera es cada vez una cuesta más difícil de subir puesto que no vamos a hacerlo con energía eólica ni solar el crecimiento económico de los aseados tal tal como hemos comentado antes es imposible y finalmente qué vamos a hacer con los millones de toneladas de resinas que no tienen ningún tipo de reciclaje en Europa pues qué estamos haciendo enterrarlas en el momento se están enterrando porque sí que se le ha encontrado alguna aplicación como puentes simplemente un poco de diseño pero lo que se está buscando es que en los próximos años habrá una cantidad tremenda de palas de aerogenerados como ven esta excavadora que mueve la tierra encima para que no se produzcan esos microplásticos invadan otra vez el medio ambiente lo que se hace es enterrarlas lejos de poblaciones es lo que se está haciendo en Estados Unidos y en Europa pero esto no funciona con energía solar ni siquiera la construcción ni energía eólica esto funciona con gasoil y ese es el problema que tenemos esa excavadora fijese en el tamaño que tiene comparada con estas palas ya cortadas así que tenemos un decálogo de conclusiones que las tasas de retorno energético van disminuyendo que las energías renovables que hoy suponen aproximadamente el 14% de la energía primaria mundial no dan las tasas de retorno energético que daban los combustibles fósiles no hay materiales para deshorrar un despliegue a gran escala mundial harían falta varios planetas para poder hacerlo con una tendencia es mucho más difícil el crecimiento económico desasciado de los consumos de materias primas y minerales es fantasía no existe el objetivo si el objetivo es la disociación entre la economía y el consumo de recursos entonces el objetivo es decrecer económicamente la sociedad puede mejorar de forma sostenible el bienestar sin necesidad de aumentos del producto interior bruto una medida que bajo los firmas de los objetivos de desarrollo sostenible no es indicativo del bienestar que bajo la lupa del dictamen SS 048 de economías circulares y de cercanía y tal y cual podría definirse como una medida de destrucción de los ecosistemas de la degradación de los ecosistemas y de la degradación del medio que garantiza nuestra existencia es decir el PIB es una medida de la degradación del medio que garantiza nuestra existencia y bueno pues nuestro objetivo ahora es superar una forma de economía que si no crece no funciona y si crece destruye las bases naturales que hacen que crezca que lo hacen posible bien pues si la razón predomina sobre la cabezonería del ser humano que se acostumbró a imponer gracias a la fuerza de los combustibles fósiles se creyó Dios entonces bueno pues echa pulsos a la naturaleza pero siempre pierde bueno pues vivimos el inicio de una nueva crisis que carece de procedentes históricos para tomar como referencias y orientarnos la pandemia de COVID-19 fue solamente un catalizador un declive que vino anunciado con señales muy claras a las que consciente e inconscientemente se obvió de manera mayoritaria no solo los gobiernos también la ciudadanía y bueno les dejo la última reflexión de Juan Luis Arzuaga que es un científico español descubrió trabaja en las cuevas de Atapuerca en las que hemos descubierto Neandertales y un indio llegaba a decir que él no quiere una religión de la ciencia que la ciencia no es una religión y la ciencia no va a solucionar el problema del cambio energético dice pesar que la ciencia va a sustituir a Dios es pensamiento mágico no tenemos ninguna fuente de energía barata el sol me dicen en una conferencia sí pero no se puede acumular a la ciencia de pronto se le atribuyen las cualidades de la religión incluyendo la inmortalidad es decir vamos a tener energía limpia de todo gratis y además vamos a ser inmortales y quién lo va a hacer la ciencia por supuesto bueno eso es pensamiento mágico y sin más muchas gracias por su atención pueden encontrar más información en esta dirección donde yo escribo estas cosas que es anterechabola punto blogspot punto com y ahora les paso la palabra Enrique y como lo has visto me ha ajustado a tiempo o me he pasado me he pasado un poco un poco pero no importa está súper interesante y súper intenso ahora viene nuestra sesión de preguntas y respuestas de conversaciones de comentarios breves por favor en lo que calentamos o hacemos la transición de toda esta cantidad de información y de todas estas como cubeta de agua fría pues yo voy a empezar con algunas consultas mías o más bien comentarios tú hablabas del desarrollo de la humanidad y de la difusión de la humanidad y acá hay muchas investigaciones en ese sentido hay un instituto que es una extensión del instituto Smithsonian de los Estados Unidos que se llama Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales lo conocemos por sus siglas en inglés y ellos han hecho muchísimas investigaciones sobre lo que es o tienen una tesis una teoría de que el hombre surge en el cuerno de África a partir de de que se cierra en Panamá el ismo centroamericano y cambian las corrientes de los océanos eso causa un calentamiento un cambio climático en el cuerno de África y los homínidos empiezan a descender de los árboles y empieza a desarrollarse el ser humano entonces fue muy interesante es muy interesante pues que de alguna manera tenemos relación con todo eso no sé si sigues conectado Antonio me parece que tu pantalla se congeló Antonio ¿me puedes escuchar? muchísima información y nos y nos quedamos congelados a través de los continentes a ver ¿me escuchas Antonio? y mientras tanto por favor vayan pensando en sus preguntas en sus consultas ya sea que las planteen por el chat o levantando la mano la mano virtual aquí que les permite el zoom Antonio ¿me puedes escuchar? ah puedes activar tu audio si quieres bueno lo otro que me pareció súper interesante cuando hablas de reciclaje o sea estamos estamos viendo como todo esto no hay que decrecer pero igual queremos transportarnos las ciudades están súper mal diseñadas estamos y en el caso de Panamá hay una situación muy curiosa somos un país de cuatro millones de personas pero tenemos más de un millón de vehículos y yo me pregunto y no sé si tú tengas algunos comentarios al respecto pero yo me pregunto si en lugar de tanta minería si pudiésemos como en el caso de esos vehículos pues que van a quedar obsoletos con o sin el surgimiento de los vehículos eléctricos más que desarrollar vehículos eléctricos potenciar el transporte colectivo y utilizar el material de esos vehículos existentes ese millón de vehículos existentes en el caso de Panamá y probablemente en otros países se mantiene una relación parecida no podríamos extraer esos metales de esos vehículos o sería demasiado complicado y contradictorio no sé si pudieras tener algunos comentarios al respecto mientras tanto Isaías también tienes un comentario o si pudieras tú comentar al respecto Antonio no, no se te escucha tampoco tampoco podemos verte está supuestamente están activados tu micrófono y tu pantalla y tu cámara pero no se te ve ni se te escucha ok todavía no aquí en la barra de participantes puedo ver que estás activado y que estás hablando pero no se te puede escuchar ¿será que debes salir y volver a entrar? sí es que ya en teoría ya están activados ya salió ya salió ok no sé qué ha pasado nunca me había pasado esto en Zoom sus micrófonos y cámaras estaban activados pero no se le podía ver ni escuchar entonces no sé si Isaías pudieras prepararte para para presentar tu tu comentario en cuanto Antonio regrese todavía no está pidiendo que entrar ahora sí listo ya viene a ver ahora ahora sí sí perfecto bueno hombre pues ya lo siento porque de repente ha dejado de funcionar todo el micrófono la webcam todo bueno a ver vamos a contestar algunas cosas el reciclaje está clarísimo de hecho hay unas líneas que además están aprobadas por la comunidad europea en la que todo no solamente el litio de las baterías y el cobalto de las baterías de los vehículos eléctricos sino de toda la tecnología lo que se implementa es eso entonces se han aprobado una serie de lo que aquí llamamos I más D más I investigación desarrollo de innovación que tanto los gobiernos centrales como los gobiernos locales están intentando promocionar porque hasta ahora realmente en el sistema mercantilista en el que vivimos todo el mundo pues se veía muy bien todos queremos investigación desarrollo innovación pero se enfocaban sobre todo a que todos los dispositivos electrónicos sobre todo y electrodomésticos y así se estropeasen a los dos años es decir que se buscaba alguna alguna forma de de o son licencias programadas simplemente para que el usuario consuma más eso entra en total contradicción con una filosofía del reciclaje y de la reutilización de materiales que no podemos encontrar ya en la naturaleza o que están tan tan disueltos que es muy difícil o el coste económico ecológico energético de agua sobre todo en la minería y en y en y en el y en el refinado pues es muy difícil entonces todo esto no era incompatible se está haciendo un esfuerzo importante no hemos superado el 12% en general de productos es decir que con eso no vamos a sustituir el futuro y de hecho todavía no tenemos la primera generación de dispositivos de captación de energía eólica y solar para poder decir que la transición energética ha sido un éxito y además que la segunda generación va a reutilizar los materiales de la primera generación eso lo explica muy bien Alicia Valero yo os invito a que veáis sobre todo su exposición en la isla de la palma la que hizo para la recuperación de la isla de la palma estuvimos Fernando Valladares Alicia Valero Juan Borderá Antonio Turiel y unos cuantos más y ella hizo precisamente esta exposición de lo que no o sea que no 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 es no es factible el el depositar la confianza en el reciclaje de los materiales tanto de electrodomésticos como de una parte sí pero no toda va a ser imposible por lo tanto no podemos hablar de economía circular en una situación mercantilista en la que se busca el mayor beneficio posible eso no va a ser posible tiene que cambiar el sistema de relación económica y el sistema de relación social no puede ser de hecho las empresas a pesar de los de las subvenciones que están recibiendo para hacer mejores productos siguen apostando por la obsolescencia programada para que tengas que comprarte el el artículo anterior y no reponer una pieza ha habido varias propuestas como la SC048 el dictamen que viene de la comunidad europea en el que sí que se propone que sea la la empresa la depositaria de lo que vende es la responsable de tal forma que tú pagas en concepto de leasing un electrodoméstico un dispositivo lo que sea y ella se hace cargo de las piezas con él de esa forma podría tener o sea que para el caso de una comunidad que utiliza imagínate una sala de ordenadores para tal edificio entonces en ese en ese sitio pues sí que se garantizaría la utilización más óptima de los recursos pero bueno no está desarrollado todavía es una una cosa que se ha planteado a futuro esto ya te comento si estáis muy interesados en ese tema escuchas a Alicia Valero porque realmente te baja y luego en cuanto al vehículo eléctrico a ver escalar el vehículo eléctrico es imposible ahora mismo hay un 0,7% 0,7% de vehículos eléctricos en el mundo hay unos 1400 millones de vehículos personales o sea de automóviles camiones etcétera y el resto porque van a aparecer son patinetes y tal no va a haber ni litio ni cobalto para hacer esa sustitución de 1400 millones de vehículos eléctricos es imposible no hay cobalto no hay litio no hay nada pone que se pudiese hacer uno de cada 500 499 utilizaríamos el transporte público o iríamos andando o en patinete o en bicicleta y el otro el rico el rico sí que tendría su coche eléctrico su vehículo eléctrico si no me refería tanto a reciclar los vehículos existentes eléctricos sino más bien como si necesitamos mejores transportes públicos y tenemos y tenemos un millón en el caso de Panamá de 4 millones de personas tenemos un millón de vehículos porque no o sea tú ves todo el tiempo tranques o bueno estancamientos de vehículos y ves una persona por vehículo y sobre todo y sobre todo vehículos de lujo 4x4 les decimos acá para una ciudad con relativamente buenas calles entonces no sé cómo se haría pero por qué no aprovechar ese metal para rieles para vehículos colectivos y claro claro a ver el futuro también de muchos de los de las iniciativas que vienen de la comunidad europea es el ferrocarril desde luego es el transporte con más futuro eso lo saben los estamentos oficiales está en todos los planes sobre todo de electrificar prácticamente toda la la reserva viaria pero ahora mismo tenemos un problema que por ejemplo en España el movimiento de mercancías no llega ni al 4% por ferrocarril el movimiento de mercancías ni al 4% cuando la media europea es en torno al 20% así que tenemos que pagar un salto cualitativo tremendo porque mientras está el gasoil barato y se aprovechó lo que dices tú un track que aquí llamamos camiones grandes movimientos de mercancías por carretera es lo que se ha lo que se ha venido haciendo de hecho muchos de nuestros conocidos familiares y tal siguen en esos momentos en que está golpeando tanto la crisis en el sector del transporte siguen apostando por sacarse carnets especiales para ser transportista porque es una salida que bueno pues tiene tiene un futuro aunque es muy precario también pero desde luego tienes razón claro que sí o sea el reciclaje de todos estos materiales que es un consumo ingente de energía pero apostar hacia algo como el ferrocarril es lo sensato que es lo que está haciendo la comunidad europea antes de darle la palabra a Florentina quería pedirle a Isaías si puede dar su comentario no sé si puedes activar ¿estás en línea? sí si puedes activar tu su audio ok ¿me escuchan? sí sí primero que todo muchas gracias por la oportunidad yo llevo meses viendo sus presentaciones en YouTube profesor así que me siento muy agradecido de estar en esta reunión y escucharlo básicamente en tiempo directo una pregunta que yo quisiera hacerle es que en Latinoamérica hemos agarrado el tema de de la minería sostenible y sobre todo cuando aquí en Panamá luego de la pandemia el gobierno está utilizando el tema de la minería y su reactivación con aspecto de que el trabajo que se vaya a hacer va a ser sostenible y revituable para la sostenibilidad y el manejo verde ¿cómo podemos neutralizar ese argumento? y por eso preguntaba principalmente desde usted en su posición siendo un geólogo ¿cuáles serían los argumentos más válidos para contraargumentar esa posición? y gracias por la oportunidad bueno gracias gracias por la pregunta la pregunta del millón como decimos aquí hay una cosa que dicen los americanos los norteamericanos que es do the math haz las cuentas haz las cuentas y y bueno pues no salen no salen las cuentas a ver la palabra sostenible se ha prostituido es una de las palabras más bonitas que se inventó en el siglo XX era sinónimo de de estable sostenible es decir que se produce de tal forma que las próximas generaciones van a poder disfrutar también de los recursos de este planeta y de lo que les vamos dejando por eso hacer un uso no una explotación sino un uso de los recursos de este planeta de manera sostenible era pues ese es como debería ser como una religión ¿no? debería ser una una bendición ¿no? sin embargo ahora se dice sostenible a todo y aquí la palabra los políticos utilizan porque vamos a hacer no sé qué sostenible minería sostenible energía nuclear sostenible vamos a hacer una guerra sostenible vamos a hacer armas de como decía el otro día Biden iba a hacer una línea de armamento sostenible ¿no? porque iba a utilizar baterías de litio en vez de tanques de gasoil ¿no? y bueno pues que se hagan cuenta de que el ejército de los Estados Unidos es la empresa que más combustibles fósiles consume del mundo es ahora mismo la entidad que más consume eso la quería hacer más sostenible y hacer el ejército americano para seguir invadiendo países de forma sostenible para seguir matando de forma sostenible es decir se ha prostituido la palabra sostenible completamente o sea no tiene ningún sentido ya decirlo normalmente cuando ya la oyes sospechas hacer que minería sostenible podría ser pero no existe es decir no ha existido jamás la minería por definición es tomar cosas que produce el planeta cada vez con una ley más disuelta cada vez con menos concentración y de tal forma que cada vez es más destructiva simplemente lo que pasa es que nos aporta beneficios por eso los geólogos buscamos las minas minerales las formas de explotación o lo que sea y bueno pues luego los ingenieros de minas planifican esa explotación y finalmente la sociedad se beneficia lo que puedes hacer de la manera más sostenible posible sí o sea que no seas un cerdo y tires todo aquí como hemos hecho hasta ahora pero realmente en Europa y sobre todo en España tenemos una buena posibilidad que como hemos sido tan cerdos y hemos tirado toda la porquería de las minas a cualquier sitio ahora tenemos a mano muchísimo material que antes costaría muchísimo extraerlo y ahora es comparable a una mina imagínate si hemos sido insostenibles tirábamos porque claro como estaba tan concentrada tirábamos el rechazo lo que es la piedra el rechazo de lo que utilizaba que aún tenía trozos de mineral pero no importaba extraerlo porque había zonas que eran mucho más explotables y ahora nos damos cuenta de que las escombreras de las minas son depende de qué hablemos son de hecho se está haciendo aquí en Navarra muy cerca de mi casa ahora mismo hay una una empresa que se dedica a la explotación de los residuos que dejaron las potasas de los años 60, 70 y 80 que se acabó la explotación en el año 97 del siglo pasado y ahora hay una empresa que lo está utilizando los estériles para hacer minería y saca y tiene beneficio para que veas los cerdos que hemos sido y eso en toda Europa y en el mundo y en Panamá me imagino que igual habrá minería pero lo que es minería sostenible hagamos las cuentas y para decir es minería más amable con el medio ambiente más amable para todos y que reparta mejor los beneficios entre todas las personas y no para cuatro empresas que se van a lucrar y cuando hayan explotado se largan de allí y ahí te quedas tú con el muerto y con toda la porquería que es lo que habitualmente ha hecho el sector minero eso sí pero eso sí permitido por los políticos ojo totalmente permitido que luego además tenían sus comisiones y no sé quizá me puedan corregir pero creo que el vicepresidente es ex abogado de la empresa minera más grande del momento ¿no? pobre Panamá y estaba hablando de ecocidio ayer en las Naciones Unidas pero no sé si me vayan a demandar por decir eso pero bueno es totalmente cierto Enrique sí a mí me pasó en Bolivia en la Bolivia en los años 90 con Banzer en el poder yo estaba viviendo ahí unos meses y el gobierno de Banzer que era o sea un gobierno que había perseguido y asesinado y había contratado a Klaus Barbie un genocida alemán de la segunda guerra mundial como asesor usaba palabras como sostenibilidad y desarrollo y no sé qué y todo manejan el lenguaje muy bien entonces hay que estar muy pilas con todo esto pero bueno le quería dar la palabra a Florentina que está esperando antes de plantearte dos preguntas que están en el chat Florentina por favor Sí buenos días en primer lugar felicitar al expositor excelentes ideas he aprendido muchísimas cosas el día de hoy un aspecto que le quiero consultar con respecto a lo que es producción de combustible utilizando plástico plástico es la mayor cantidad de basura que encontramos en nuestras costas y en todas partes ¿verdad? entonces si es viable el hecho de producir utilizar este plástico para producir un combustible que es cuchado que incluso tiene mayor octanaje que el combustible fósil puede ser inclusive hasta de 103-105 octanos entonces quería que usted me clarificara ese punto bueno cuando surjan todo este tipo de cuestiones preguntas interrogantes sobre nuevas fórmulas de utilización de cosas que ahora son desechos para utilizar como combustible vamos a pensar siempre en términos de tasa de retorno energético es decir la energía invertida para conseguir esa energía a ver si ahora mismo no está comercializado a gran escala es porque no es rentable simplemente por el hecho de que todo lo que es el refinado de plásticos que ya han pasado por primeros refinados para endurecer y tal y cual necesita unas aportaciones primero de gas natural impresionantes disolventes etcétera con lo cual el gasto energético es mayor que el que te procuras si que lo tienes por supuesto pero gastas más energía que la que al final obtienes con lo cual no hablaríamos de una fuente de energía hablamos de un sumidero energético que procura un porcentaje o una fracción de la energía que he gastado para hacerlo por eso no es económico esto pasa un poco como pasó con los biofuels de los años 90 y principios de los 2000 grandes extensiones de tierra sobre todo en Latinoamérica especialmente en México se utilizaron para Bahía y bueno ahora por ejemplo en Indonesia con la palma aceite de palma etcétera como biocombustibles de eso una de las regulaciones que tuvo hasta hace bien poco hace bien pocos años la comunidad europea era introducir en los gasoils en las gasolinas un 15% de esos biofuels de tal forma que nos creamos más sostenibles pero cuando haces las do the math cuando haces las cuentas como le decía al compañero antes te sale que en el caso de los biofuels gastábamos un barril para procurarnos uno coma un barril la tasa de retorno energético era tan pobre como de un cero uno por cien era era nada es decir estabas utilizando un barril de gasoil para obtener un barril de etanol por ejemplo en comparación a la energía bueno pues con esto pasa igual y me temo no lo sé no tengo los datos no te puedo decir ahora mismo cuál es la tasa de retorno energético y depende de qué tipo de plástico que podrías llegar hasta 113 octanajes por supuesto y hasta hasta lo que hasta lo que se busque pero a cambio de qué cuánto me cuesta energéticamente obtener ese octanaje esa es la cuenta que hay que hacer y esa es la cuenta que la comunidad europea se dio se dio cuenta de que lo que se hizo con los combustibles fósiles que regaban los campos de maíz con los riegos con los pesticidas con la maquinaria todo junto al final gastaba tanto como lo que te procuraba el bio el biofuel ¿no? el biodiesel o el etanol ¿no? como queráis hubo varias modalidades de hecho aquí yo me acuerdo en Pamplona en la ciudad donde yo vivo que había durante muchos años hubo los autobuses de transporte público llevaban un girasol estupendo dibujado sobre un fondo verde somos 100% sostenibles simplemente por el hecho de que utilizaban un biofuel cuando en realidad lo que había hecho había sido condenar a un montón de gente sobre todo en países de Centroamérica especialmente en México a tener que pagar por la torta de pan una barbaridad puesto que competía en este caso hay una viñeta que yo suelo poner mucho no la he puesto hoy muy interesante en la que se ve a un niño negrito pobre con una cazuela que tiene una mazorca de maíz y viene un señor en un coche un señor muy gordo en un coche y le dice necesito esto para mi coche y le quita la mazorca de maíz ¿no? en realidad fue eso bueno pues aquí pasa igual la tasa de retorno energético es fundamental para pensar en este tipo de intercambios listo muchísimas gracias sí muchísimas gracias y me recordó una noticia que leí de que durante el sitio de Alepo en la guerra en Siria también la desesperación llevaba a la gente a producir combustible en alambiques donde derretían plásticos pero probablemente como una contra de suel efectivamente de forma precaria bueno incluso con aceite utilizado de cocina para los motores diésel bueno y el mejor ejemplo lo tienes en la Alemania del final es de la guerra de la segunda guerra mundial la licuación del carbón ¿no? para los tanques y sacar gasoil gastando más energía prácticamente pero que se llevaba toda la guerra al final se lo quitabas a la ciudadanía bueno en la situación precaria en la que estaba Alemania en ese momento pero había que la maquinaria de guerra tenía que estar engrasada ¿no? y entonces bueno pues se perdía energía simplemente por el hecho de licuar carbón muy contaminante que es un gasto energético altísimo con una tasa de retorno negativa además pero se derivaba para allá bueno tenemos ese problema también por ejemplo con el hidrógeno verde con el esto que es bueno pues convertir la energía eólica o la solar a través de la electricidad hacer una disociación del oxígeno y el hidrógeno tiene una pérdida altísima bueno pues realmente yo creo que se acabará utilizando pero debería eso enfocarse hacia ambulancias camiones de los bomberos o sea cosas necesarias ¿no? para vivir para la sociedad y derivarlo hacia ello es decir no tienen la tasa de retorno energético ni las posibilidades ni la versatilidad ni la potencia que tiene la gasolina por decir de alguna manera pero va a ser necesario claro y se utilizará en autores de hidrógeno de pila de hidrógeno con mucho cuidado costosísimos con un retorno energético muy bajo pero habrá que derivarlos a cosas necesarias ambulancias ya te digo hospitales estas cosas sí totalmente yo yo debo retirarme pero Renata va a encargarse como moderadora y seguir con varias preguntas incluyendo una suya y otra de de Romy parecida aquí en el chat les dejo me disculpo me disculpo Antonio me encantó la charla y espero volver a conversar contigo pronto bueno tenés un buen día hasta luego muchas gracias Enrique como siempre excelente moderación bueno yo no soy tan tan especialista en esto pero quería primero preguntarte Antonio si todavía tenías tiempo para contestar algunas preguntas si dispongo de un cuarto de hora tranquilamente si ok perfecto entonces llamaría primero a Romy para hacer su pregunta si quiere aquí con el micrófono Romy nos escuchas quieres hacer dice Romy que no puede activar el micro que no leas ayer le pregunté a Flavia cómo hablar con gente del ámbito académico sobre estos temas sobre extractivismo porque a pesar de los datos todavía hay negacionismo dentro del mundo académico ¿cómo es tu experiencia en la comunicación entre paros? uff esto es salió ayer también vamos a ver una de las de las de las exigencias si quieres o de las cosas que se le ha pedido a rebelión científica ayer en la presentación en Navarra fue ayer a la tarde en el planetario de Pamplona es que tenga una mayor proyección social que sea más pedagógico que salgamos más a la calle y que hablemos más entre nosotros pero realmente una vez que te metes dentro del mundo académico hay un mundo de precariedad es decir podemos hacerlo los que más o menos tenemos consolidado ya un cierto tipo de vida creemos hacemos los cálculos y y en cierto modo pues disfrutamos o podemos disfrutar de cierta generosidad a la hora de decir las cosas tal cual son pero unas había personas muy jóvenes de 19 años de 20 años que acaban de entrar en planes de investigación en proyectos de investigación que viven muy precario muy precario trabajan en unas condiciones nefastas muy precarias y aparte siempre están trabajando para empresas que posiblemente sean de las que ahora se llaman sostenibles pero que no lo son y que son las que están subvencionando las cátedras o las líneas de investigación de estas personas entonces es muy difícil pedirles la valentía y el arrojo que que bueno que para que maticen y se rebelen en cierto sentido de una manera pacífica y tal hoy tenemos una manifestación aquí en Pamplona empieza dentro de un rato a las seis y media de la tarde hora española que sería como a la una y media creo que de ahí de Panamá me parece algo así a las dos y media ya no lo sé en la que movimientos como Greenpeace Ecologías en Acción Extinción Rebelión y Rebelión Científica van a hacer un recorrido por la ciudad en los días de 350.000 habitantes en la que bueno pues no sé cuántos se juntarán para hacer llegar a la sociedad la urgencia sobre el problema de género climático que aquí ha golpeado aquí en Navarra ha golpeado de manera terrible se nota mucho en las cosechas como le comentaba antes a Enrique se nota mucho pero bueno es un problema que se ve pero sigue siendo cierto tabú sobre extractivismo y negacionismo bueno a ver el negacionismo surge porque hay intereses aquí nosotros tenemos en puestos directivos en el gobierno de Navarra y las grandes empresas gente negacionista negacionista siempre porque le interesa como fueron los negacionistas en los años 60 70 por ejemplo con el tabaco se pagaron campañas increíbles del sector del tabaco para hacer llegar que el tabaco no era malo y que no solo no era malo sino que además era muy bueno para el Alzheimer para el Parkinson y para una serie de cosas más que era muy bueno pues sabemos que no era así durante los años 90 y 2000 sabemos que Shell que por ejemplo ExxonMobil pagó campañas para la publicación de estudios en los que negaban el cambio climático es decir que la quema de combustibles fósiles era anecdótica que era mucho más importante los ciclos solares y pagó muchas campañas de este tipo y bueno pues todavía existe esto no pero es por interés hoy el último análisis de metadatos que tenemos de octubre del año 21 está hecho entre 200 y pico expertos que han publicado más de 20 papers en los últimos 10 años o así ya no es del 97 a 3 en cuanto a convenio ni tampoco del 99 a 1 es del 100% es decir es el cambio climático es de origen antropogénico y lo tenemos que asumir entonces todas las medidas que tomemos ahora mismo no van a atajar en 1,5 grados lo sabemos es lo que no se dice ni medios de comunicación por igual no hay un punto paternalista en el mundo político y en el mundo académico también en el que no se quiere asustar a la población pero si viendo lo que ha pasado con una subida de 1,2 grados este verano que no puede pasar con 1,5 lo raro es que la gente que utilizamos estos datos para nuestros trabajos de distribución del territorio de construcción en ciertas zonas que puedan ser azotadas por eventos extremos como inundaciones o sequías o lo que sea no estemos en tratamiento psiquiátrico la verdad porque yo ayer tenía compañeros de reunión científica que trabajan más por ejemplo en MED tenemos al representante español ayer estuvo conmigo en el representante español para el seguimiento del Ártico en Europa y me digo pero es que es increíble la interesa que mantienes porque con lo que nos estás contando y con los datos que tienes él es el representante del Instituto AEMET Instituto de la Meteorología en España y le decía eso pues que es increíble y no te cuento yo la chica que vino a hacer la presentación que tenía 19 años una chica de 19 años de Santander que es que era increíble la interesa pero es que tú estás viendo con 19 años el mundo que te hemos dejado es que lo primero pedir perdón eso es lo que te puedo decir Romy gracias Antonio no sé ni qué decir es un mundo muy complicado que tenemos y creo que todos los que estamos aquí debemos hacer nuestra parte en comunicar esta dura verdad que nos presentas Antonio y quería justamente preguntarte ya has contestado mi pregunta en parte cómo te ha ido cuando presentas esa esa verdad a diferentes públicos y sobre todo a los que están en el control quería saber si nos puedes dar porque aquí somos muchos de la comunicación cómo cómo presentas cuál sería la estrategia más eficaz que que podías recomendar para para hablar vamos a ver en España hemos sufrido represalias ahí no solamente yo personalmente que me imagino que la conoceréis en el yo estuve en el parlamento de Navarra contando una serie de cosas sobre un problema en una obra y bueno un capítulo capítulo 7 no gustó mucho capítulo 7 se refería cómo iba a ser esta gran obra de infraestructura de una presa en un contexto de cambio climático acentuado y declive energético inmantenible entonces bueno eso no lo entendieron porque no lo entendieron realmente estamos hablando no con negacionistas sino que además de negacionistas analfabetos son gente iletrada y muy prepotente están en ocupan los puestos directivos en los gobiernos y luego en las universidades entonces un intercambio de información porque las empresas que se dedicaron no hicieron presión esto llevó a mi despido fuimos a tribunales y yo gané en el tribunal de otra forma que tuvieron que indemnizarme hay otro caso que es el caso de Adrián Almazán en la universidad de Deusto que habla abiertamente de estas cosas y hace unos meses la propia universidad le dijo que no quería seguir con sus servicios él estaba en el sindicato Estela sindicato de estudiantes fueron a juicio y llegaron a la conclusión de que efectivamente él tenía méritos de sobra y unas calificaciones altísimas como tenía yo en mi caso pero no puedes decir la verdad porque no le interesaba a un sector importante de la tecnología él trabajaba en el campo de la inteligencia artificial y hay más casos si hay casos pero yo creo que hay que ser generosos hay que renunciar sabemos a lo que nos arriesgamos hay gente que tiene intereses y los intereses son muy poderosos o sea la industria tiene intereses muy poderosos la industria tecnología no te puedes imaginar pero es igual puedes tienes que seguir hablando hay que ser valientes y ser humildes y seguir hay que seguir dando guerra si crees en ello lo que desde luego si te avergüenzas y no lo haces y tal vas a estirar el resto de tu vida vas a dormir fatal y vas a estar muy incómodo contigo mismo puesto que no diste la talla ni tuviste la dignidad ni la valentía de decirlo que realmente te pedía el corazón más que la cabeza gracias Antonio no sé si André quiere hacer su comentario por acá él hizo hablando de André y yo sí sí buenos días no 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 simplemente yo escribí el comentario de que yo no tuve el valor de iniciar solo una actividad hoy de la huelga para la huelga mundial del clima el día mundial del clima y bueno tengo que decir yo presento mis disculpas al grupo al respecto porque en el pasado sí oí bastante algunas cosas no es una cosa es que a veces hacemos cosas y no hay mucho respaldo pero hay que preparar nuestras acciones y estar dispuesto a hacerlo aunque no hay mucho respaldo bueno todos todos tenemos luces y sombras ¿no? en nuestras biografías nadie es perfecto hombre eso está claro pero bueno le debemos mucho a las generaciones que vienen detrás de nosotros y es precisamente este problema del clima es el reto el mayor reto al que se enfrenta la humanidad ahora mismo sí habría que seguir hablando y intercambiando ideas pero ya se hizo acá en Panamá las 10 y creo que ya Antonia también se debe retirar entonces queremos agradecerte muchísimo la verdad que esa información ha sido de gran provecho porque nos nutre en nuestros en nuestro trabajo que es justamente llevar estas verdades a la población que aquí en Panamá creo que falta mucho para que se concientice aquí en Panamá no hemos visto los efectos del cambio climático que ya han visto y están viendo en Europa y por lo tanto aquí una gran parte de la población piensa que estamos bien somos carbono negativos y estamos bien cuando eso definitivamente no es así y quiero aprovechar para decir que nosotros ya somos parte de la rebelión científica y vamos a participar dos campañas de de acciones en las calles protestando por la falta de de comunicación de estas de estos temas exigimos al gobierno por ejemplo de Panamá que se diga la verdad y que se que se tomen decisiones que avancemos aquí en Panamá tenemos un trabajo urgente importante y sentimos que el ritmo es muy muy lento y entre otras cosas porque tenemos dos demandas más hacia la comunidad científica una campaña que empezó hoy en las redes sociales donde exigimos a los climatólogos más de más renombre que por favor digan las cosas como son así como tú mencionaste Antonio que no hay manera de limitar el calentamiento a 1.5 grados cuando esto no es un número que se escogió al azar o en discusiones políticas sino que este es un número con un significativo planetario este es un un límite planetario que justamente hace pocos días una semana creo que salió una nueva una nueva publicación que dice que en el 1.5 probablemente se activan varios puntos de inflexión que hace que el calentamiento será mucho mayor y que se nos escapan las demisiones de nuestro control así que estamos hablando de un de un tema muy muy importante sin embargo como tú dices en público no se dice esto seguimos hablando de la esperanza del 1.5 cuando eso no es así y bueno la segunda demanda es la anulación de todas las deudas externas del sur porque sabemos que las deudas climáticas del norte hacia el sur es mucho mayor que las financieras del sur hacia el norte y que además los pagos del norte al sur del fondo del clima para la compensación por todos los daños no se está materializando y cuando se da se da muchas veces en forma de préstamos no en forma de de pagos como tal así que estas son nuestras tres demandas y vamos a hacer varias acciones en octubre en noviembre para la cop y antes de la cop así que los invitamos todos los que son comunicadores a que amplifiquen nuestras demandas nuestras voces y a los que quieren sumarse a las protestas cada uno está bienvenido necesitamos personas en las calles para hacer presión porque sabemos que sin presión nada se mueve llevamos 30 años o más viendo que esto es así así que aquí nuevamente agradeciendo a Antonio y a todos los presentes y nos vemos el otro miércoles con la próxima charla la última semana del ciclo de seminarios muchas gracias nada muchas gracias muchas gracias muchas gracias y saludos a vosotros por haberme aguantado y nada ya coincidiremos en alguna más que tengáis un buen día y que haya servido para algo esta conexión muchas gracias 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 Gracias.